Una cadera se baila así, tu cuerpo me impide mujer Cálmeme, quédate a mover, tu cadera doy bien, muy bien Tengo las caderas a mover, está para ti, está para mí Una cadera se baila así, está para ti, está para mí Una cadera se baila así Soy feliz, soy feliz, soy feliz bailando a puntas Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz bailando a puntas Soy feliz, baila bailando a puntas Baila bailando a puntas Baila bailando a puntas La cadera, 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 la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, riqui-tiqui, 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 riqui-tiqui Soy feliz, soy feliz, bailando a punta Soy feliz, soy feliz Soy feliz, soy feliz bailando puta Soy feliz Baila, baila, baila mi puta Suavecito, 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 suavecito Suavecito negra, suavecito Un poquito para allá, un poquito para acá Un poquito para allá, un poquito para acá Toca Baila, baila, baila mi puta La cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cintura La cintura, la cintura, la cintura La cintura, la cintura, la cintura ¡ explanation y aÍ! Gracias por ver el video.